La estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, viajó hasta Japón para conocer a su ciberclon. Después de inspeccionarlo, de arriba abajo, el futbolista dio su visto bueno. Es perfecto, me encanta. Ronaldo, de 30 años, estuvo en Tokio para promocionar un estimulador electrónico de músculos que ayudará a conseguir un físico parecido al del deportista sin pasar por el gimnasio. Así, gracias a los científicos japoneses, conseguir los abdominales del futbolista será más fácil que nunca.